Todos nos unábamos con un mundo perfecto Lleran nuestros labios, les sobraban las palabras Porque en los ojos nos espiábamos el alma Que la verdad no vacilaba en tu mirada Ayer nos contimos conquistar el mundo entero Ayer tú me juraste que este amor sería terno Porque una vez equivocarse es suficiente Para aprender lo que es amar sinceramente ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy empañaste con tu furia mi mirada Borraste toda nuestra historia con tu rama Y confundiste tanto amor que te entrecaba Como un permiso para así romperme el alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Mientras las nostras borraron tus palabras Y si los ojos acabaron con tus pasas Se te olvidó que era el amor lo que importaba Y con tus manos no nunca está nuestra casa Mañana que amanezca un día nuevo mi universo Mañana no veré tu nombre escrito entre mis versos Yo borraré todos tus sueños de mis sueños Que el viento arrastre para siempre tus recuerdos ¿Qué hiciste? Mañana olvidaré calle yo fui tu fiel amante Mañana ni siquiera habrá razones para viarte Yo borraré todos tus sueños de mis sueños Que el viento arrastre para siempre tus recuerdos ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy empañaste con tu orgullo mi mirada Borraste toda nuestra historia con tu marzo Y confundiste tanto amor que te entrecaba Como un permiso para así romperme el alma ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras voces borraron tus palabras Mis ilusiones atraparon con tus pasas Y confundiste tanto amor que te entregaba Como un permiso para así romperme el alma ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy empañaste con tu orgullo mi mirada Unas de todas las historias con tus manzas Y con tus destas todas que te han reclamado Como un permiso para hacer romper mal ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras monstruos borraron las palabras Mis ilusiones ablandadas por tus manzas Se te olvidó pero el amor no te guardaba Y con tus manos la rumba está en nuestra casa